La verdad que sí, parece tan lejano cuando hablábamos en mayo, volvemos en noviembre y ya estamos en noviembre. Y ahora después volvemos en mayo, y así consecutivamente. Con un montón de cosas en esta oportunidad, un gran esfuerzo también para traer muchas voces reconocidas en Latinoamérica. Muchísimo esfuerzo, obviamente, vinieron los dos de México, Juan Carlos Tinoco y también Isabel Mardiñón. En este caso, hicimos en conjunto con Mundo Anime Tucumán. Trabajamos con la provincia de Tucumán, con los chicos de allá. En conjunto trajimos a los dos artistas para que podamos, ya que somos producciones privadas, intentamos siempre, de alguna manera, poder complacer a todo nuestro público. En esta ocasión vamos a abrir a las 10 de la mañana hasta las 20 horas. Vamos a estar dos días a pleno. También viene La Masa, Biloni, vienen YouTubers, viene Valentina Crip, un montón de artistas de otras provincias, vienen dibujantes de otros países. O sea, muy variado, como siempre, con Miguor. Y, bueno, obviamente, esta vez, que el sábado, va a estar haciendo el show, Juan Carlos Tinoco, que es la voz de Thanos y de La Roca. Lo más reconocido, Isabel Martiñón, el domingo, que es la voz de Naruto. En este caso tenemos un montón de concursos, los concursos de K-pop, que son el sábado, concursos de tanto grupal como individual, concursos de cosplay adulto con un premio de 40.000 pesos, concursos de cosplay niños con concursos de plata, porque son siempre una banda de niños que se presentan, entonces decidimos esta vez aportar porque sabemos que los padres se esfuerzan en una banda. Y ya sumamos el cosplay familiar, para que vengan mamá, papá, todos con cosplay. ¿Toda la familia invitada? Toda la familia invitada, muchos estanes de otras provincias, una apuesta muy importante de cómic, abaratando costos para que vengan gente de otros lugares para apoyar lo que es el evento, entonces mucho esfuerzo, mucha producción, así que vamos a ver qué pasa. Hay que estar muy atentos que a partir de los 10 años se abona la entrada, la entrada hay una promo que es 2x3.200 y el menor de 10 años no abona. La verdad, esperamos que venga mucha gente, va a estar el evento muy bueno, los invitados son de lujo realmente y sí, con buenas expectativas. Tashi, vos también con tu personaje estando acá y seguramente inspirando a muchos para que también se animen a esto. Sí, especialmente para los que recién están iniciando el cosplay y que siempre me escriben por privado y me piden consejos y esas cosas, sí, están súper inspirados y también me han escrito que quieren ver a Naruto Uzumaki, ya que va a estar también Isabel Martiñón, que es la voz original latinoamericana de Naruto Uzumaki. ¿Por qué Naruto? ¿Qué te llamó la atención de Naruto hasta llegar a justamente interpretar? Bueno, arranqué a ver Naruto hace aproximadamente dos años, yo conocía el anime, sabía que había un anime que se llamaba Naruto, pero es como que no me llamaba la atención antes. Muchos amigos me recomendaron para que lo vea y un día me senté a mirar y me encantó desde el primer capítulo. Me gusta mucho el mensaje que transmite Naruto, que es nunca rendirse, siempre perseguir los sueños. Bueno, yo estaba pasando una etapa muy difícil en mi vida privada, personal y me ayudó mucho, me ayudó, me despejó la mente, me ayudó a no rendirme y bueno, ahora estoy acá con el cosplay de Naruto. ¡Gracias!